bien chicos estamos con shiva shiva se está comportando bastante bien curiosamente shiva tiene muchísima fuerza y vamos a ver el por qué shiva tiene muchísima fuerza habíamos hecho una entrada en parte alta simplemente porque estábamos rebotando en la media móvil de los 20 días y creíamos que ahí ese rebote podía ser lo suficiente para llegar otra vez a parte alta por lo menos a esos máximos oa este cuerpo de vela en esta zona vimos que no que el proyecto siguió corrigiendo y está bastante bien después hicimos una entrada en esta zona aproximadamente y tiene que ver con lo que estábamos viendo en el gráfico semanal vamos al gráfico semanal y vemos que aquí tenemos la media móvil de las 20 semanas aproximadamente me voy a comer cuatro ceros no entonces voy a decir 0.3070 no que aproximadamente 3070 es aquí el nivel de precio donde estaba shiva donde tocamos esa media móvil y de hecho donde notamos muchísima fortaleza en shiva notamos que estaba entrando el dinero en esa media móvil y bien se estaba comentando en estos proyectos que muchos proyectos estaban yendo a buscar sus medias móviles semanales sus medias móviles 50 semanal no que teníamos ahí una media móvil amarilla que nos indicaba que ahí estaba la media móvil 50 semanal y vemos que shiva no la tiene de hecho shiva únicamente tiene en el gráfico semanal una media móvil y es la media móvil de las 20 semanas ok entonces podemos ver que aquí ya no hay nada que ver en el gráfico semanal lo que sí nos gustaría ver claramente es posicionarlos lo más rápido posible sobre esa media móvil 20 semanal lo que nos notaría muchísima fuerza en el proyecto y más en las condiciones en las que se encuentra el mercado quizás pueda shiva si logramos montarnos encima de esa media móvil de las 20 semanas ver algo como lo que hizo cosmos ver algo como lo que hizo phantom o lo que llegó a ser luna en su momento y que se desconecte un poquito del mercado y se vaya para arriba como ya lo ha hecho porque este movimiento que hizo aquí shiva fue cuando el mercado hace bastante tiempo estaba sufriendo mucho y vimos justamente que shiva estaba muy desentonado y subió bastante entonces no hay que quitarle el ojo a shiva porque es maestro shiva en callar bocas y en sorprender ok entonces por eso tenemos bien en el ojo a shiva podemos ver que la siguiente zona en donde podemos caer ya no la buscamos en el gráfico semanal pero sí la podemos encontrar en el gráfico diario y aquí en el gráfico diario tenemos una media móvil que sabemos que es muy importante que la tenemos incluso marcada de rojo que es la media móvil de las 200 semanas no de nuevo para decir el nivel de precio me voy a comer los primeros cuatro ceros seguidos del punto y sería el nivel del precio de 0.2321 a estos momentos no porque como es una media móvil se va moviendo y va cambiando la zona en la que se encuentre entonces en estos momentos shiva puede que encuentre un poquito de fortaleza porque los proyectos están teniendo un poquito de fortaleza por un pequeño rebote que debería de hacer bitcoin o que esperamos que estamos en una zona en la que bitcoin se puede ir un poquito al alza por lo menos a buscar sus medias móviles de los 20 días para que siga cayendo no entonces si shiva yo no añadiría una posición en esa zona yo sé que se ve bastante atractivo porque si lo pensamos estaríamos haciendo una especie de piso aquí una especie quizás de doble piso en esa zona donde se estaría buscando añadir posiciones y al ver justamente que se está creando una mecha o que está entrando dinero podríamos decir bueno eso es una buena zona de compra pero no la verdad es que la zona correcta de entrada la encontramos aquí en la parte baja donde yo estaría buscando esa compra de mi tercera posición en shiva que es una posición completamente a largo plazo no es de trading y sería una posición que iría a largo plazo no vemos que si lo pensamos bien esta zona para shiva para el proyecto que es pues no está bastante mal de hecho se había mencionado anteriormente que shiva teníamos esta zona que era bastante buena porque era la zona donde más volumen teníamos si lo podemos ver y que después lleva este movimiento a la baja de hecho si lo ven vamos bajando sin volumen no vemos aquí en la parte baja que no tenemos volumen así que si llegáramos quizás a nuestro piso que especulamos que ese sea nuestro piso esa media móvil de los 200 días podamos ver entrar ahora sí ese volumen en la parte en la parte de aquí abajo y ver justamente esa fortaleza en el en el precio así que bastante paciencia con shiva y paciencia también buscando que el precio llegue a nuestra zona de compra y no necesariamente nosotros vayamos persiguiendo desesperadamente el precio lo podemos ver aquí shiva parecía que tenía un poco de fuerza y quien buscó desesperadamente el precio al final el precio corrigió entonces aunque veamos quizás un poquito de fuerza puede ser un poco de fuerza a la media móvil 20 para ahora sí buscar esa media móvil de los 200 días ok entonces nada más para que sepamos en qué zona se estoy esperando a shiva por si de repente otra vez el mercado en algunos días en el futuro considera seguir cayendo y con un poco de fuerza bueno que sepan que ya se tiene planeado en dónde vamos a entrar los motivos por lo que vamos a entrar y lo que estamos viendo en el gráfico recuerden que esta línea que tengo aquí estorbando justamente me indica en el gráfico semanal dónde está mi media móvil de las 20 semanas y si me gustaría mucho que el precio lo antes posible se pusiera sobre esa media móvil pero si llegamos aquí a la media móvil de los 200 días tampoco me enojo no porque es la zona donde quiero añadir mi tercera posición y sinceramente si quiero que caigamos aquí para añadir mi tercera posición y bien espero que este vídeo les haya servido un saludo